Hola Players, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hacer la misión Lluvia de Fuego Infernal de Censurado. Bueno, ya saben que yo ya completé esta misión para los que vieron el video anterior y esta sería la segunda parte. Como saben, Luis me acompaña en la gran mayoría de las partidas y me pidió ayuda para completar esta misión. Y bueno, esta vez vamos a tener la perspectiva yo pilotando el helicóptero. Entonces bueno, ya saben que la misión se trata de matar a bots con lanzacohetes, matar a un player o al joggernaut desde el helicóptero pesado y destruir dos vehículos desde el helicóptero pesado. Entonces bueno, les voy a dejar la partida a continuación. Fue una partida increíble, fue una partida buenísima y bueno, espero que la disfruten. Dejen su like, muy importante, suscríbanse y me dejan algún comentario. Nos estamos viendo. Chao. Recuerden que si ven cables y baterías, agarranlo. No, cable. Tengo baterías. Tengo cables. Tengo un taladro. Tengo un taladro. Tengo un taladro. La gasión ya me ha empezado de reventar la calcita. No estoy dicho si son ladillas. No estoy ni mono. No, no. Mira. Me llevo un chalequito aquí de dos placas, pa. ¿Quién lo quiere? Toma. ¡Contacto! Ya va, marico. Ya va, ya va, ya va. ¡Falta una batería! ¿Qué? Yo tengo una batería de carga. Ah, ya la tienes. Ahora, le damos cual tren. Vemos si hay ahí el bidón. Vamos a eso. Vamos, vamos. Y el tren... El tren... Y el tren... Y el tren... Y el tren... ... Y el tren... ¡Soy la madre! a la derecha retosar 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 riga riga me escuchas riga 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 friendly friendly no queremos problema no queremos problema no queremos problema friendly 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 te envió la invitación te envió la invitación friendly 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 no quiero problema friendly 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 Únase, únase, únase Únase, no, 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 no Coño, marido Mátalos, mátalos, mátalos Mátalos, mátalos, mátalos Eso, mata esos desgraciados Por idiotas Son unos idiotas Mataron a los tres Ah, pero párenme, pues Ya va, coño, pero también Coño, coño Nos mataron a los tres, juegón Hay tres, pues son cuatro Cuidado Este no es el fin Eso, tico, eres un genio Dale, dale, tico, dale, dale Coño, marico Márcaselo, marcaselo No, para que sea un marico Para cualquier uno que sigo Venía uno Te voy a curar Vamos, aguanta No, para que sea en serio el mamagüeo ese Y se organice Te gustó esa Te tengo Yo oí Sí Pero armas buenas no tenía No hay refuerzos hostiles En camino Coño, ¿quién puede sacarle las mochilas a los bastardos estos? Ah, ahí está ¿Qué pasa? A verga No, 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 no Lo vimos lo que pasó por el carro No, no, no No, no No ¡Descarguen! Tenemos una caja De blindaje Oí Vale, vamos por el helicóptero, pues Esto es muy bonito, pero yo pienso que ya no hayan matado Ultra 1, la actividad está aumentando... ¡Lanza cohetes, Luis! Si, te juro Vamos Ay, que delicia como es un bateo Pero es que la vaga fue que tú tenías que haber parado a uno Automercado Maricotico, te escuchabas bien, ¿qué hiciste? Tienes que pegarse el micrófono en la boca Métete el micrófono dentro de la boca Upa, pues Pascual, esas cosas van para YouTube, ¿oíste? Si, cuidado con lo que dices Ok, dame el bidón a mi para yo manejar Ultra 1, parece que... Tenemos que matar al Jogerno, ¿oíste, tico? Con un lanzacohete Dame el bidón Vámonos, vámonos, vámonos... Vámonos Ay, dámelo, dámelo, dámelo Míramelo, dámelo, dámelo Contra 1, el helicóptero no tiene combustible está siempre por aquí Mario, pero el huevo no me avisó ¿qué está el yoga? el yoga ahora está en el aeropuerto se va de vía no lo van a estar, cariño no lo van a estar otra cosa que podemos hacer es buscar un contrato de casa de players bueno, vamos a tener que hacer eso déjame echar gasolina primero y después buscamos el... bueno sí, debemos echar gasolina primero que este bicho tarda burda en recargarlo ahí vamos por todos lados ya va, es que no sé qué hacer no, marico, pero hay que cargarlo full lo que pasa es que si agarran los players y los players quedan del otro lado del mapa no vamos a llegar nunca ya va, déjame ponerlo full no es terco, marico, hacer las cosas bien no es hacer las cosas bien coño mientras tú vas cargando el gel a la delga esta y yo voy en el carro, marico y traigo la misión bueno, dale, pues vayan los dos vamos, chicos, vamos caminando muestra uno, la actividad está aumentando cerca de tu ubicación, mantente alerta están huyendo los bots no es hot, no es un parño no, no es un parño lo que va a llevar es un parño que no se va a llevar a la hora por su propias es un parño bucharía el juguero, no... no, 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 si, eh... él es un parño que les vamos a llevar el juguero usado y después de montarlo en el helicóptero para después de matarlo en el aire también pero bueno vamos a hacer la verga y hasta la visión del coño ahora capaz de encontrar el puto lloviendo de frente huevos la patica de la tierra ese el chaleco no agarró un teléfono la información reveló un equipo enemigo con un botín de alto valor en la zona la misión es asegurarlo marcaré tu mapa táctico pero está allá pues donde es la autopista si ya está cargada full aquí 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 venga vente 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 cuantGG tuve que hace todo sube la hierba es mejor ok Tico tienes que marcarle los players a Luis para que lo mate con lanzacohetes aunque yo creo que es sin lanzacohetes pero bueno ajá, ahí viene los players están ahí no dice con las acohetes yo creo que lo puedes matar tranquilamente ahí, ahí ajá, ahí está es ese que está nadando dale, mátalo, mátalo mátalo, mátalo, la izquierda, la izquierda el de la playa tico mátalo, mátalo mátalo, mátalo, mátalo dale, con todo hay dos, huevón marico, es en serio, no pueden, huevón marico, dos horas, huevón coño, marico bájalo, bájalo tico, bájalo bájalo, tico bájalo, bájalo bárcaselo, bárcaselo luis ya, ya lo bajó, ya lo bajó mátalo, mátalo, mátalo luis ya, ya te lo dio ya te lo dio ya te lo dio, vámonos vámonos tico, a Lely tico, a Lely tico, a Lely tico, a Lely tarna es una mierda marico, pero no joda marico, no me disculpa, huevón muerto muerto, muerto, muerto muerto, muerto, muerto pero no se terminó de morir este bastardo ¿dónde está la otra? en el agua, en el agua mierda, hay uno enfrente mío enfrente mío está en la orilla marca, huevón coño, marico estoy nadando por aquí cargando vamos, vamos vamos a hacer la misión de ya terminamos vamos a hacer la misión de tico vamos acá no, no, no no, no vean los quietos vean los quietos vean por aquí vean por aquí vean por aquí vamos, vean vamos Vamos, vamos, vamos. ¿Estás viendo el sniper de Rico? No, no, ni siquiera será el sniper. ¿Estás viendo el sniper de Rico que está atocado ahí? . . . . Pase de la cancha, sin que ha salido este correo, marico, vas a saber que rápido Encontré un vehículo Mátenme a los bots, mátenme a los bots Bájense, bájense Coño, bájense el de Lely, marico Coño, porque los bots están atacando a Lely Otra uno, hay refuerzos hostiles en camino Pascual, vas a tener que tomar una pastillita de relajación esta noche No, no es pastillita Madre Estoy abajo, ya no me voy a decir nada Otra uno, vemos un aumento de actividad en el área, mantente alerta No, no sirve para este No, no sirve para este Por detrás mío En la cola, en la cola del avión Dale, vámonos Es que ya va, que no está cargado full Dale, ven, ya está full Gíralo, por favor, porque no llego No, pero no me ames tampoco Coño Te voy a cuidar la madre Vamos a hacer la prueba de la salida, toma A ver si te sigue Ya, pero voy a esperar que se gaste Claro, claro Bueno, ya no he dicho ese mamán puerto tal que mamá despegando Bueno Va a ser la misión mía, marico, nada más sirve para eso Bueno, y si, lo tienes miedo, que me eche un poco de trancado Bueno, vamos a ayudar a Tico a buscar el proyecto de armas Ok Ultra 1, amenaza enemiga moderada en la zona Entonces, sí, estos locos Se vinieron para Rojan hoy con el helicóptero pesado Llegamos de forma épica Está padre, esta vaina Cómo es de peluda para manejarla Deja esa mierda ahí Dale, sigamos Comandante Ultra 1, el viento está aumentando en la zona Recomiendo que vuelva a un punto de extracción antes de que llegue la radiación Ultra 1, entraste a un área restringida La presencia de enemigos se salta Destruyelo pues No sé, chale Mucha granada, güey Ágalo ahí Tira, tira cajada, la tira cajada Mano, mano, vámonos, vámonos Apúrense, apúrense Debo las que son humanos, va muy rápido Encontré algo de botín Adentro dije, ¿verdad? Bueno, lo malo es que no tenemos Lo que verdaderamente necesitamos Que son las gafas No importa, lo buscamos adentro Tienes la batería, ¿no, tico? Sí, hay que salir aquí, no Vámonos Vámonos ¿Qué dijiste que no tenemos? ¿Qué dijiste que no tenemos? La gafas de visión no ocurre Adentro, adentro, adentro se encuentra Ahí está, papá, mira, agárrala Gracias